En la Universidad Católica de Santo Domingo, trabajar y estudiar es posible, con nuestra nueva modalidad de expertina nocturna en las carreras de educación, comunicación, tecnologías de la información y diseño gráfico. Queremos que no te detengas, aprovecha nuestras becas, 25% para nuestras carreras y 10% para enfermería. Además, opción es solicitar una beca adicional socioeconómica de hasta el 50%, facilidades de pago en cuotas con tarjeta de créditos sin intereses y crédito educativo del Banco Pichincha. Visita nuestra página www.pussd.edu.es